Muy bien, un nuevo bloque de nuestro querido programa, compartiendo con todos ustedes aquí Monoplay, entretenimiento, pero no es solamente entretenimiento, yo lo llamo recreación. Hay una diferencia entre entretenimiento, abuelito, y recreación. El entretenimiento se pasa, y te hace pasar el tiempo, y no deja mucho. Mientras que la recreación te hace disfrutar, es lo mismo que el entretenimiento, pero te hace pensar. Tratamos de llamarlo recreación porque nos lleva un poquito... Y hablando de pensar, antes de seguir jugando, abuelito, y vamos por el récord a ver si lo podemos hacer, antes de seguir jugando, le quería preguntar, en sus épocas, para que los chicos que nos están viendo se identifiquen un poquito con todo esto, e identifiquen a los padres, a los abuelos que también comparten generacionalmente. No había internet. Televisión, yo me acuerdo que en la época mía, cuando arranqué, allí siendo muy jovencito, estaba solamente Canal 3, alguna FM, a los 18 o 19 años había una o dos FM, nada más, que de hecho ahí empecé a trabajar en medios de comunicación, con la querida Horizonte, con la familia Nemesio, que después ya me lancé en todos los medios de comunicación, pero me acuerdo un poquito del pasado, y me acuerdo esencialmente, porque yo también tengo mis años, de que la lectura era uno de los medios que más utilizábamos, ¿no? Bueno, ves que tengo una biblioteca atrás, ¿no es cierto? A mí me gustaba leer mucho, y mis hijos, en esa época no había mucho dibujito, ¿no es cierto? Cuando ya eran chicos, veían Pantera Rosa, alguna cosa de esas que había, y a veces eran blanco y negro, después fueron a color, pero leían siempre esas revistas que hacía un señor argentino, que fue un maestro de los programas para niños, García Ferré, no sé si lo conociste vos de o no. Petete, petete. Claro, petete ante ojito, y bueno, y él tenía historietas, Calculín ese que tenía un libro en la cabeza. Calculín, qué personaje, cuántos personajes, qué maestro, eh, hablando de personajes. Higitus, ¿te acordás de Higitus? Y chucu, 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 chucu. Sí, 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 sí. Bueno, entonces... ¿Recordás cómo era súper higitus, eh? ¿Cuándo se convertía, te acordás? ¿Con el sombrero, cómo era el latiguillo que utilizaba? Eh, 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 sombrero, sombreritos, conviértame en súper higitus. Y chucu, chucu. ¿Se acuerda? Chucu, 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 ¿te acordás? Y después estaba la richucho, una más fuerte que no es de chucho. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buenas, eh! ¿Por el pucho? ¿El pucho loco se acuerda el pucho? ¡Uh! Así es, genial. Este que te... Profesor. Por favor. Profesor. Fabio, mono. Profesor. ¡Profesor Neurus! El profesor Neurus. ¡Qué personaje! ¡Qué lindo! ¡Escucha! ¡Escúchame bien! ¡Yo soy el profesor Neurus! ¡Yo soy el profesor Neurus! ¡Claro! ¡Bueno, qué lindo! ¿Cómo queda grabado eso en la mente, no? ¿Y ese libro? A ver, mostrámelo, mostrámelo el libro de Ferrer, que quiero verlo. A ver, porque... Mirá, a fin de año salía este, que era el boom. Se llamaba El Gigante de la Alegría, que tenía todas las historietas de todos los personajes de todo el año. Mirá. Ya está arruinado, porque pobrecito, lo leían mucho los chicos, ¿ves? Lo veías acá y tenías... Había todos desafíos, cosas que había en las revistas. Yo no sé si ves bien ahí o... Sí, perfecto. Voy a buscar alguna conocida para que vean, porque había blanco, negro, azul... Había historietas, había señas para dibujar, ¿ves? Mirá, ¿quién está acá? El profesor Neurus. Mirá, qué bien le sale, muy bien le sale al abuelito, listo los personajes. A ver, otro personaje, otro personaje. El papá, el papá de... El papá de... La bruja Cachavacha estaba, ¿te acordás? La bruja Cachavacha... ¿Cómo era la bruja Cachavacha? ¿Te acordás cómo era? Ay, no sé, ya tanto no, pero... ¿Qué? ¿Y el papá? Oaki. El papá de Oaki era... Oaki. Por favor, Oaki. Córtate bien. Oaki. Así era. Me hace acordar de todo, abuelito. Qué espectáculo. Y el Oaki no me sale ese, ya no... Antes me salía que decía... Hablá bajo el tete, no te escucho. ¿Qué le salió? ¿Le salió? Me gustó cómo le salió. No, muy bueno. Cuando era joven los imitaba a todos, pero ahora ya me olvidé. Bueno, acá está, mirá, acá está Oaki. ¿Cómo quedaba guardado todo eso, no? Quedó guardado de la victoria, acá. Este es Oaki, ¿ves? Ahí lo tenés. Esperá. Esperá para que los chicos lo vean bien. Él era el rico, el papá de Oaki era rico. Claro. En realidad eran historias verdaderas, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí está Oaki. Era un bebé con un pañal. No, no, mundial, mundial, mundial. Ahí está con el papá, ¿ves? Y acá está el policía. O sea, venga, anda para dentro, saca, está, que te voy a meter, saca, está. Qué época. Bueno, y esto leíamos nosotros. Leíamos todos estos libros, los pasamos. Ahora imagínate que los comíamos cuando llegaba el libro a fin de año. Era leerse todo. Y llegabas al fin y volvías a empezar de nuevo y así, ¿no? Qué lindo. Sí, y hasta el otro año que venía el otro. Era una maldita. Qué lindo, abuelito. Qué lindo. Estamos haciendo un viaje en el tiempo con el abuelito Lito. La verdad que espectacular, ¿eh? Bueno, queríamos recordar un poquitito y la verdad que nos lo ha hecho recordar re lindo. Y los chicos ahora se van a preguntar y van a buscar en internet quién era Waki, quién era Ijitus. Claro, que busquen, que busquen a ver quién era Ijitus, quién era... Viste que hoy el internet vendría a ser como el libro, el libro, el libro gordo de Petete. Sí. ¿Y te acordás que estaba el Patriarca de los Pájaros? Sí, el Patriarca de los Pájaros también. Sí, señor. Bueno, nos pusimos nostálgicos. Estamos con el abuelito Lito en este monoplay. Sí, compartiendo y jugando. Bueno, llegó el momento de jugar, abuelito. A ver. Vamos a jugar un poquitito con... Usted se alimenta muy bien con frutas, verduras, todo eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que la que siempre compra, mi señora, yo me confundo las hojas y me hago líos. El apio con el... Sí, me hago una galleta. El otro día me voy a buscar apio puerro. ¿Frutas las reconoce bien, o no? Sí, frutas sí, frutas sí, pero por ahí el ajo puerro con el verdeo, con el... Ah, eso me hago unos líos, que yo traigo todo lo verde de la balunería y después ya se fija que hay. Claro, claro. Bueno, bueno, entonces vamos a estar jugando con el abuelito. Jugamos ahora al juego de la memoria visual, ¿eh? Vamos a ver, abuelito. Pueden completar esto en el transcurso de dos minutos por 50 puntos, abuelito. Tengo que hacer ahí. Tengo vuelta imágenes. Es de la misma manera que la guerra naval. Vamos a hacer las verticales del 1 al 4 y las horizontales del A a la D. A, B, C, D. ¿Está? Uy, ay, ay. Pues tengo que anotar. No, no, no anote. De la... Ah. La horizontal, A, B, C, D. Por ejemplo, me dice A1 es esa. Ahí tenemos. ¡Ah, ahí está! A1. Sí, ahí está, es fácil, sí. Y vamos a la A2. A2, frutilla. Bueno, ya lo entendió. Vimos una, vimos dos. La A1 la vimos, la A2 la vimos. Vamos a la A3. Empezamos, ¿eh? A3. Dale. A4. Vamos a la B. B1, B2. Hay una que salió ya. ¿Cuál? La que se repitió. La frutilla creo que era, ¿no? Sí. Porque arriba era guinda y frutilla, creo. Ahí tenía la frutilla. ¿Dónde estaba la frutilla? Arriba el último a la derecha. Hay cuatro arriba. ¿A cuatro? Ahí. No. ¡Ay, no! Vamos de nuevo. Entonces el anterior era porque estaba ahí la frutilla. Ahí. No. ¡Ah, no! Era uva. Yo pensé que eran frutillas. Ahí estaba, en el A2. Ahí estaba, abuelito. Ah, entonces la había visto en algún lado yo, ¿eh? ¿De verdad? Manzana. Sí. ¡Ay, manzana! Muy bien. Vamos, abuelito. Tuvo suerte ahí, ¿eh? Vamos con el C. El kiwi. C2. ¿Salió la uva? Sí, la uva está arriba en el que quedó ahí antes del último. El cereal 3. Ahí. Ahí está la uva. Uva. Muy bien. Vamos con el otro. Vamos con el otro, abuelito. ¿Qué es eso? Una... Esto y... Es el coso el que te mancha. Es el que cae del árbol y te mancha todo y los pajaritos te hacen en el auto y te lo oxida. La mora. La mora. La mora. Guinda. Mora y guinda. La guinda está arriba. No, al otro, al otro. Ahí. Guinda, guinda. Muy bien. Vamos con... Cuatro. Limón. La naranja está en el del segundo de arriba. Y ahí tenemos la... Mirá. Naranja. Segundo de arriba. Ahí está. Muy bien. Y acá, la mora, ¿dónde estaba? Arriba el otro. Muy bien. Y acá, el limón, ¿dónde estaba? El limón, con el primero de la izquierda. No, no, el primero de abajo. Muy bien, abuelito. Ahí sí, justito en el tiempo. Abuelito, justito. Muy bien. No sabe el jugo de fruta que me voy a comer ahora porque me dio unas ganas de una naranja. Y claro que sí. Bueno, 40 puntos extras para el abuelito. Estamos en 200 puntos. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Me parece que no vamos a llegar al récord, abuelito. Y viste que con los años uno se hace un poquito más lento de cuando eras joven. Viste, los jóvenes nos pasan la limpia. Nos pasa todo. Es exactamente igual, ¿eh? Y los jóvenes están acostumbrados con la vista, con la vista y el cerebro. Están entrenados ellos con los celulares. Son más rápidos que nosotros. Porque en eso nos ganan si ellos ya de chiquititos entrenan. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay un juego que me gusta mucho, que no lo hemos practicado y que lo quiero practicar con ustedes en el día de hoy, si le parece. Es hacerlo con mímica. A ver. ¿Usted le gusta? ¿Se ha comunicado alguna vez con alguna persona sorda y le tiene que hacer la mímica de lo que quiere? ¿O otro país, otro idioma? Una persona que... Sí, me pasó con otro idioma. Mirá, es una historia. Yo le hice todos los gestos, vivo y puedo ver y le hablaba como si fuera, viste, en cámara lenta. Por ejemplo, dame la valija. Porque era de Brasil la persona. Claro. Y después la persona me hablaba en portugueso. Le decía, da, la, va. Después que estuve media hora hablándole así, me dice, vos se habla español. Sí, español. Y me dice, yo también. Me dijo, la quería matar. Se me empezó a reír en la cara. Me estuvo media hora siendo monigoteada. Bueno, pasa eso. En otro país, entonces, cuando no entendemos el idioma, tenemos que comunicarnos por señas, el lenguaje de la seña, ¿no? Lenguaje, tino, verbal. Y la mímica nos ayuda muchísimo. La mímica nos ayuda muchísimo en este caso. Yo le voy a hacer la mímica de un título, de una cuestión. ¿Quién quiere decir? Yo, por ejemplo, le voy a hacer la mímica de una noticia, de una noticia de esta semana. La mímica de una noticia de esta semana. A ver, el título de la noticia. El título de la noticia es... Vamos con el título de la noticia. El título de la noticia es verdadero. Bajo el dólar. Viste que hay muchas noticias falsas. Hay una noticia verdadera. Bajo el dólar, ponele. Claro, bajó el dólar, por ejemplo, es... El dólar, bajó. La plata es quince. ¿Está? Listo. Perfecto. El dólar es porque es de afuera. La plata de afuera bajó. ¿Eh? ¿Estamos? Bueno, voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Estamos? Es una noticia de ahora. Y a ver cuántas palabras tiene el título. El título de esa noticia es... Tres. ¿Estamos? Voy a empezar con la mímica. Vamos, abuelito. Vamos que usted puede. ¡Vuelven los vuelos! ¡Vuelven los vuelos! ¡Qué buena! ¡Vuelven los vuelos! ¡Vuelven los vuelos! ¡Ese era el título de la noticia! Muy bien. ¡Qué rápido que estuvo! ¡Qué rápido! Bueno, lo habíamos compartido ahí abajo para que la gente entienda que no estaba armado. Muy bien. Lo que pasa es que vos lo hiciste bien. Viste, estaba bueno. Muy bien. Vuelven, nos regresan los vuelos. Muy bien, abuelito. Vuelven los vuelos. Muy bien. El cortito era el título. Entonces la gente cuando ve el título que es atractivo, se engancha, ¿no? Aquellos que quieren viajar a conocer la nieta que nació, aquellos que quieren ir a volver a ver los hijos. Vuelven un poco.